Con dos títulos de Liga MX, uno de Copa MX y un campeón de campeones, Carlos Izquierdos dejó una gran impresión en los aficionados luego por su paso en Santos Laguna, a tal punto que con 31 años continúa siendo una obsesión para la directiva cada vez que se está llevando a cabo un mercado de pases. Su situación actual es clara, está cómoda en Boca Juniors, siendo capitán y titular indiscutible en la defensa del equipo de Miguel Ángel Ruso, pero de todas formas los guerreros no bajan los brazos y es que según la información de un reconocido reportero de Argentina, hay coqueteos constantes de ese torreón. El equipo que siempre llama a Carlos Izquierdos para recordarle que puede volver cuando quiere Santos, reveló el reportero, según las declaraciones tomadas por Teliviario, lógicamente eso no significa nada, pero ilusiona a los fanáticos de la comarca con un regreso antes del final de su carrera profesional. Como si esto fuera poco, la misma fuente confirmó una ida y vuelta con las autoridades de la institución de Grupo Orleji y especialmente con Dante Lizalde. Cali tiene gran relación con el presidente del equipo y en cada mercado de pases lo llama para invitarlo a volver al club donde es ídolo. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría el regreso de Carlos Izquierdos a Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.